A Pura Expresión, hoy festejamos el Día del Periodista. Estamos viviendo un periodo extraordinario para el periodismo. Y la verdad que hay muchísimo más pluralismo, se habla más, hay diferentes voces. Antes por ahí había también como un discurso único dentro del periodismo y ahora está mucho más amplio. La verdad que está bárbaro. Estamos acostumbrados a la discusión y la discusión es súper saludable. Y por eso es mayor pluralidad y por ahí eso es lo que le puede molestar a lo que es el poder o el estabilismo en periodística. Y además es... Pero el periodismo está bárbaro. ¡Felicidades, periodistas! Los agarran las últimas horas de su día con copita en mano para brindar por la pluralidad, la amplitud de voces y por los que expresan libremente el que no se pueden expresar en libertad. Bueno, claro, hoy es el Día del Periodista, ¿no? Sí, señor. En un año en donde evidentemente el rol de la prensa en la Argentina está siendo muy cuestionado. Y ahí, no sé si es la palabra odio, pero sí la palabra incomprensión. Así que no, yo no creo que es un día para festejar mucho, ¿no? Es un día para pensar, por ahí, ¿no? En los periodistas y el gobierno, inclusive, en cuál debe ser el rol de cada uno. Y en todo caso, buscar un formato para llevarnos un poco mejor. Así es lo que hay, mucho odio, muchas tensiones, muchos problemas. Tal vez no hubo nunca nada en la democracia argentina, al menos presidente. Y hay, no sé si es la palabra odio, sino que hay mucho odio. Este es un momento interesante en cuanto a la discusión y el debate. Está todo en discusión. El gobierno, la política económica, la oposición, los dueños, los medios. ¿Por qué no va a estar en discusión el periodismo? Está bien que lo discutamos. Ahora, discutamos con ideas. Suponés que está en riesgo, como dicen, qué sé yo, Clarín, Nación, Fontevecchia, que está en riesgo la libertad de expresión en la Argentina, ¿o no? No, no, en esas cosas no coinciden. Para arrancar con el homenaje, tengo que hacer un paso obligado por el hombre que este año me enseñó la palabra... ¡Qué aterva! Héctor Hugo siempre le pone morales al oficio y la cuota justa da reflexión. En líneas generales, mi tema son los medios de comunicación, que son los que a veces condicionan lo que llamamos la libertad de expresión, no solamente los poderes. En una época estábamos entrenados para pensar solamente en los gobiernos. Hoy día sabemos mucho más de las corporaciones periodísticas y de los intereses que hay atrás. El periodismo muchísimas veces es la expresión, un tanto sin paya, que se da dentro de los países que miran lo exterior con devoción, casi de rodillas, muchas veces también, porque responden a intereses económicos. A mí me gusta pelear contra los medios, porque son ellos los que hacen más decente o menos decente la posibilidad de expresarnos en nuestra profesión. Lamentablemente todo festejo tiene su lado bajón. Hoy recibimos la noticia que nadie quería escuchar. El gran Pagani, ídolo de multitudes, fetichista de romanes, anunció su inminente retiro. ¿Vos lo celebrás el día hoy? El último, es el último que festejo. En tu condición de periodismo. No será porque dejaré de existir. Pero, pero, por lo menos, pienso cambiar mi rol ante la vida. Pero estoy contento. ¿Tres ofertas ya para dedicarte a la actuación, Horacio? Voy a empezar por abajo. ¿Dónde está trabajando independiente? Independiente, sí. Voy a hacer una cosita. Abajo. Abajo. De atrás de la gorra. ¡No, no, no! Bueno, si le sirve de consuelo, antes de borrarse del periodismo y dejar un cuerpo hermoso, Horacio sigue con la libido a pleno y ahora se quiere llevar a un par de colegas al retiro. Pero lo comentó alguien, no lo comentó nadie, en ningún lado. Cuando Palermo, cuando Riquelme no lo saludó a Palermo, en el gol, hicieron un paro nacional de periodistas. Paro nacional. Ahora que fue él, se entró y lo abrazó. No dijo nada. Entonces, por eso no dijo nadie. ¿Por qué no sos parejo? ¿Por qué no sos parejo? No puede ser. No puede ser, Palermo. Riquelme lo tiene que putear, lo tiene que pegar. No puede ser. ¡Uh, uh, los periodistas! ¡Rajen los periodistas! ¡Eliminen los periodismos! ¡De por sí! ¡De por sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez cerca! Este nuevo momento del periodismo se da en el marco de la flamante ley de medios, aunque para algunos la cosa se puso demasiado plural, y salen con propuestas que como mínimo pecan de... singulares... 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 naturalidad, y por ahí eso es lo que le puede molestar a lo que es el poder o el establishment periodístico. Y además... Pero el periodismo está bárbaro. ¿Quiénes dicen que por ahí es el peor momento del periodismo? No, me parece que a partir de la ley de medios, de la discusión con Clarín, que ha cambiado la percepción que tiene la gente de los medios. Me parece que la gente aprendió a ver que una cosa es un periodista y otra cosa es una empresa periodística que defiende sus intereses. Como nos olvidamos de hacerle el regalito a su calesca, decidimos compensarlo con una jornada doble de trabajo y lo mandamos a hablar con diferentes personajes para que nos pinten su visión del panorama actual. ¿Qué opinión tenía usted de hoy en día de la prensa argentina? ¿Cómo está? Bien, en general. Mirta, ¿usted de alguna forma ejerció el rol de...? No son muy buenos conmigo, así no. Sí. Somos terribles. ¿Hay libertad de prensa, Mirta, para usted en estos momentos? Chicos, vamos caminando, por favor. Yo estoy segura que hay. ¿Cuál es el límite para la prensa? Vamos, ya estamos. ¿Qué tal, la última? El límite es el respeto. Chicos, por favor. El respeto por el ser humano. El tema es una cosa viva, siempre. Además, yo empecé mi carrera como periodista. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Cerejo? Y, viste, encontré un sueldo mejor. Me parece que hablar de falta de libertad de expresión en la Argentina, con las cosas que se escuchan en este país y de este gobierno, es casi un atentado al sentido común. ¿Qué le dejarías a otros que te están mirando, por ejemplo, incluso colegas? Que se puede ser objetivo, pero nunca se puede ser neutral. Se habla desde algún lugar. Y celebro que cada vez quede más claro en qué lugar está cada uno. Para terminar, y en vísperas de Amplitud de Voces, me quiero despedir con las declaraciones que Matías Martín pensó que no iban a salir al aire. Un valor muy importante del periodismo es no perder nunca el espíritu crítico, el sentido crítico. A propósito del trabajo periodístico, ¿crees que se realiza con absoluta libertad? ¿Que hay libertad de prensa? Sí. Sí, me parece que sí. Estaba llegando más, pero como no va a entrar, dejando. No, qué, decilo, decilo. No te preocupes, Matías. Tu labor como periodista es dar tu opinión, y el mío como locutor es mantener a raza al pibe de la edición para que no te corte y te embarre de chanes. No, el periodismo militante, me parece que... No estoy de acuerdo, me parece un error, no lo veo bien. Me parece que el periodista no es un funcionario público, es un periodista. Cuando yo señalo que Grondona es un aliado impresentable para este gobierno, y vuelven al piso y comentan que mi candor, y que inocente, y que utópico... Yo soy periodista, no soy funcionario, no tengo que defender a capa y a espada. Tengo que señalar que el chabón es un impresentable, digamos. Yo entiendo la política sin barro, que no existe, pero que lo diga un funcionario, es un periodista, tiene que decir cuál es el barro en cada uno de los lugares. Ese es el deber del periodista. Bueno, ahora sí. Un gran abrazo.